El de anoche, y así los fanáticos van a estar contentos, vamos a hablar cuando lleguemos al centro de la cancha Ok, señores, el equipo, el equipo es por abajo, todos con todo y danza Ok, todos los jugadores, todo el equipo, todo Todo el equipo, todo, equipo por abajo, por favor, los que están en la banca Los rusos que están en la banca de por abajo, que vayan al centro Los alemanes que no escuchan, ni entienden, porque lo estamos diciendo todos Que le van a decir algo ahí, ahí van los alemanes Me queda un russo de este lado Oye, el jueguito ese, déjenlo ya Un jueguito ese de la tiradera, del alto, de la vaina Y vamos a esto Bueno, hay pánico, el equipito, el equipito del cuero abajo Se enfrenta al equipo del centro, el equipazo Y vamos a decirle, a Andrea no le gusta que le vayan al equipito Y cómo lo bautizamos Señores, ahí está Palanquita, directamente, Nietzsche Divino Tesoro Miren arriba ahí, en las palmas menor que está ahí una Después le permitimos una grande Grabando y pasándolo en vivo Para después subirlo para, ¿cómo? Ya, a nivel, andar el mundo entero Mi hermano Edis Reyes, Edis Reyes Por favor, Edis Reyes Me espera por aquí, si está por aquí Me espera mi hermano aquí El nombre que es posible Que este evento Se escuche y le invite Le invitamos a todos ustedes 8, 13 Edis Reyes 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 Señores, aquí está Joel El nombre que es gracias a él Todos los días lo invitamos a ustedes A profesiones de dar partidazos Directamente allá Desde la voz Todo el que está ahí Y ya Bueno, Franz y Michelle también Señores, pero lo tenemos todos aquí La gente Es imposible Tenemos Franz y Michelle Por favor Nos hicieron la misma de la noche Nos hicieron gente En esta área tomando De de aquel lado En esta área Gol Mara Ok Inmediatamente Pensé que estamos preparados Le damos inicio A otro partidazo más Aquí En el Luis Cerro Serena Inmediatamente la bola pertenece Ahí